Los jefes de defensa de Estados Unidos y Corea del Sur pidieron el miércoles a Corea del Norte que retire sus tropas de Rusia. Les pido que pongan fin a su comportamiento potencialmente desestabilizador tanto en la región del Indo-Pacífico como ahora en el teatro de operaciones europeo. Y al igual que mi colega, el ministro Kim, les pido que retiren sus tropas de Rusia. Tiene el potencial de alargar el conflicto o ampliarlo si esto continúa. Según Washington y Seúl, unos 10.000 militares norcoreanos se encuentran en Rusia, aunque su misión no está claramente identificada. El Pentágono dijo el martes que había detectado un pequeño número de esas tropas norcoreanas desplegadas en la región rusa de Kursk, donde las fuerzas ucranianas llevan a cabo una ofensiva terrestre desde agosto. Existe una fuerte probabilidad de que Pyongyang pida a Rusia transferencias de tecnología para apoyar sus programas de armamento, subrayó el ministro surcoreano en Washington. Pero el embajador ruso ante la ONU rechazó la presencia de tropas norcoreanas en las filas rusas en el frente con Ucrania. Estas declaraciones sobre los soldados norcoreanos en nuestro frente no deberían sorprender a nadie, porque son todas simples afirmaciones, diseñadas para distraer la atención de las cuestiones realmente importantes que amenazan la paz y la seguridad internacionales. Pyongyang también ha negado haber suministrado soldados a Rusia, aunque ambos países han reforzado su alianza política y militar a lo largo del conflicto de Ucrania. Diplomáticos rusos anunciaron el miércoles que la ministra norcoreana de Asuntos Exteriores acudirá a Moscú para mantener conversaciones estratégicas con su homólogo de Rusia.